con uno de mis maestros admirados, colegas queridos, en esta tarde un poco hostil de lluvia en Bogotá. Para los que no estuvieron acá, hoy al mediodía, Juan Villoro recibió el premio a la excelencia que otorga la Fundación Gabo y lo recibió de manos. Cualquier ovación es poca para Juan. Lo recibió de manos de otro gran escritor que es Sergio Ramírez, otro querido colega y escritor. Y yo tengo que decir que verlos juntos sobre un escenario fue como ver a Kate Richard y John Lennon. Después decidirán quién es Lennon y quién es Richard. Pero felicitaciones por el premio, Juan. Para mí es un placer, un honor, aunque parezco un lugar común, pero lo es de verdad. Estar con Juan esta tarde. Preparé una serie de preguntas. Vamos a hablar de escritura, vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de la obra de Juan. Vamos a ver cuánto... Juan es un gran orador, así que uno podría hacerle una pregunta y Juan podría organizar una conferencia en torno a un adjetivo. ¿Cómo has hecho alguna vez? En torno a Sabater, una vez en España, que nos llevó... Sabater estaba en un trancón, se quedó barato en el aeropuerto en Italia, tenían que hablar los dos y Sabater no llegó. Y Juan improvisó una conferencia sobre Octavio Paz, sobre Sabater, o sea que todo puede pasar. Bueno, vamos a empezar. Juan Villoro, cuya última novela publicada es La tierra de la gran promesa, de 2021, siete años después de la anterior, ¿verdad Juan? Es autor de más de 40 libros, no sé si se vio en la cuenta, pero son tantos, entre ensayos, novelas, cuentos, dramaturgia, no ficción. Es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, de las universidades de Yale, Pompeu Fabra y Princeton, ganador de premios como el Herralde, por su novela monumental, debo decir, que te llevó mucho tiempo escribir, El Testigo, del Premio Internacional de Periodismo Vázquez Montalbán, por Dios es redondo. Ahora ha ganado el premio a la excelencia de la Fundación Gabo. Yo, y esto no lo sabe Juan, suelo decir de él que es la mejor buena persona pérfida que conozco. Alguien capaz de hacer los comentarios más mordaces sin perder jamás la bonomía. En un libro llamado Materias Dispuestas, que compila artículos de otros autores sobre la obra de Juan, hay un texto de genialidad radical. Se titula Recuerdos de Juan Villoro y dice, La primera vez que vi a Juan Villoro fue en la Universidad Autónoma de México, en la entrega de unos premios. Él había obtenido el segundo premio de cuento y yo el tercero de poesía. Villoro tenía 19 o 18 años, y yo tres más. Mis recuerdos de aquel día son más bien brumosos. Recuerdo a un adolescente muy alto y entusiasta. No sé si ya entonces llevaba barba. Puede que no, aunque en mi memoria lo veo con barba, conversando conmigo durante unos minutos, sin estudiarnos, sin pensar en nuestro futuro. Un futuro que comenzaba a abrirse para ambos, pero no como telón ni como visión instantánea, sino como puerta metálica de garage que se abre con estrépito, sin limpieza ni armonía. Eso era lo que había. Eso era lo que nos había tocado. Pero no lo sabíamos y hablamos de lo que hablaban los escritores menores de 21 años. Después pasaron más de 20 y no hace mucho lo volví a ver. Creo que está un poco más alto que entonces y tal vez un poco más flaco. Sus cuentos son mucho mejores que los de entonces. De hecho, sus cuentos están entre los mejores que se escriben hoy en la lengua española. Pero eso que sé mientras observo a Villoro que mira el Mediterráneo no es lo importante. Lo importante es que seguimos vivos. Tampoco, aunque no es poco. Lo importante es que tenemos memoria. Lo importante es que aún podemos reírnos y no manchar a nadie con nuestra sangre. Lo importante es que seguimos en pie y no nos hemos vuelto ni cobardes ni caníbales. Lo firma un escritor que sigue entre nosotros pero que se murió. Que se llama Roberto Bolaño. Y está fechado en Barcelona en el año 2004. Para mí, Juan Villoro es un hombre que comete el improbable milagro de ser a la vez un escritor talentosísimo y una gran persona. Un autor que en este estanque de tiburones jamás fue cobarde pero tampoco caníbal. Y yo le debo haberme enseñado entre tantas otras cosas eso. Así que gracias, Juan y felicitaciones por el premio. Vamos a empezar por la parte que nos trae acá que es el periodismo. Este es un festival en el que el periodismo se premia, se habla, se discute. En un texto que ya es un clásico para los periodistas y que está creado en Safari Occidental, uno de tus libros y que se llama La crónica disección de un ornitorrinco donde das tu famosa definición de crónica como el ornitorrinco de la prosa. Y quiero pedirte disculpas públicas en nombre de todos mis colegas porque nunca nadie más se puso a pensar en cómo definir la crónica de una manera tan perfecta. La única definición perfecta que hay sobre la crónica es la que dio Juan Villoro. En ese texto decís hay una inflación intelectual del género de la crónica en el sentido de que cada vez son más frecuentes los encuentros de cronistas, los talleres, los premios. Cada vez adquiere más prestigio la crónica. Tenemos que tener cuidado con esto. Hay un gran coro en torno a la crónica. Es como los pájaros exóticos que llaman la atención pero rara vez se ven. Tengo miedo de que esto se convierta en algo que se habla académicamente pero no se ejerce. Como una corriente que solo sirve para ser enseñada. Estamos en un festival que otorga premios al periodismo que se inscribe en este género en el género de la crónica. Te han dado un premio a la excelencia destacando tu labor como cronista. Revisando este texto que acabo de leer ¿en qué situación crees que estamos actualmente? ¿Nos transformamos en eso que temías? Bueno, antes que nada buenas tardes a todas, a todos. Qué gusto estar con Leila quien quiero y admiro tanto y pues es un privilegio extraordinario poder dialogar con ella. Yo creo que la situación de la crónica es bastante parecida hoy a como la veía yo cuando escribí ese texto porque no ha dejado de tener un gran prestigio académico, se hacen antologías donde se recogen las mejores crónicas, decirle a un jefe de redacción si le interesa o no la crónica es como preguntarle ¿te gusta o no te gusta la realidad? Toda la gente dice no, pues ¿cómo voy a negar la crónica? Porque sería como negar mi propio oficio sin embargo ese mismo jefe de redacción que asegura que le gusta la crónica cuando tiene que pedir una le pide a una persona tráeme mañana un texto de una página y media y antes de las dos de la tarde tiene que estar listo entonces no va a ser una crónica como las que podríamos esperar probablemente de ese mismo periodista entonces si hay un prestigio cada vez más asentado en el género del que no se hablaba hace años hace unos 40 años prácticamente no se hablaba de crónica y el periodismo era visto como una actividad profesional bastante subordinada yo estudié la carrera de sociología y tenía un maestro que nos decía estudien muchachos o van a acabar de periodistas era era solamente para los fracasados ¿no? el ejercicio del periodismo no estaba profesionalizado todo esto entonces hoy en día efectivamente hay un gran prestigio pero es difícil encontrar medios para publicar crónicas la mayoría de los periodistas que ejercen esto lo ejercen como jefes de sí mismos ellos tienen que despachar textos para la información en línea muchas veces hasta tres o cuatro textos al día y eso les puede servir de cantera para posteriormente escribir por su propia cuenta y a deshoras una crónica lo mismo ocurre desde hace tiempo pienso por ejemplo en una figura como la de Richard Kapuscinski que él recorría todo el mundo el continente africano le costaba mucho trabajo enviar sus despachos y esos despachos tenían que ser textos breves que pudieran llegar lo más rápido posible al periódico de Polonia para el cual él escribía pero los utilizaba como una cantera que solo mucho tiempo después y en sus libros se convertía en las crónicas que hoy conocemos como clásicos del periodismo creo que hoy en día el periodista pues tiene que servir a dos patrones uno que le da de comer y que no necesariamente favorece el mejor periodismo y otro que es él mismo y que a la postre va a poder demostrar a través de estos trabajos aparentemente secundarios era lo más relevante a mí me llena de entusiasmo estar aquí porque antes de este festival yo llegué con la misma sensación que siempre tengo respecto a las cosas que más me interesan en la cultura y es que estamos perdiendo la guerra o sea siempre me he considerado como miembro de la parte derrotada del ejército que sin embargo sigue luchando y estamos perdiendo la guerra pero estar aquí y oír todas estas historias que pude oír en la mañana y la mesa que acabamos de escuchar hace unos momentos me llena de entusiasmo para salir otra vez a seguir perdiendo la guerra porque no creo no creo que vamos es decir no se va a imponer la crónica por encima de TikTok y las redes sociales y las plataformas y las series de televisión streaming etcétera ejercemos una forma minoritaria de reflejar la realidad pero creo que es una forma necesaria es una forma de primera necesidad duradera y que al menos mientras nosotros podamos defender este tipo de género la guerra no estará perdida del todo pero hay que reconocer que la crónica pasa por momentos difíciles para subsistir hay una frase creo que del libro de Harper Lee Matar al Ruiz Señor donde Atticus Finch dice uno uno rara vez vence pero alguna vez vence ¿no? es un poco esto que acabas de decir tu voz narrativa Juan es una voz muy potente y se diría que hasta satisfecha digo en un punto he leído varias veces que lo que te llevó a escribir fue la lectura de un solo libro de perfil de José Agustín ¿no? leíste un libro siempre me da mucha curiosidad y no sé si nos podemos extender sobre eso pero que en una casa con un filósofo y una psicoanalista tu primer libro viniera de otra parte ¿no? de la biblioteca por ahí familiar es una novela sobre un muchacho que está en vacaciones mientras sus padres se divorcian y él se levanta como decimos en la Argentina a una cantante de rock sin embargo me asombró me asombró saber que hay en vos una vocación trunca que es la vocación de la medicina según entiendo de alguna manera tu primera novela no sé si todos la leyeron pero el disparo de argón parece ser una especie de venganza por esa vocación frustrada porque tuviste que investigar mucho pero lo que quiero preguntarte es cómo encaja esa información en la misma persona quiero ser escritor y quiero ser médico por suerte se hizo escritor bueno serías un gran médico también bueno yo creo que todos nosotros tenemos una vida apócrifa que no ejercimos en algún momento es decir todos tenemos vidas posibles que no llegaron a ocurrir romances que quedaron triuncos y probablemente si hubieran continuado pues seguiríamos con esa persona y sería la madre de mis hijos ¿quieres contarnos algo que no sepamos? nos podríamos extender demasiado con mis fracasos pero otro de los temas importantes es las vocaciones o sea qué es lo que eliges tú o cómo decides ejercer algo cuando yo leí la novela de perfil de José Agustín a los 15 años sentí una cosa muy extraña porque efectivamente como dijo Leila que siempre investiga mucho para cualquiera de sus perfiles en mi casa había libros porque mis padres eran universitarios pero eran libros que a mí me parecían muy aburridos y tenía yo la natural resistencia a todo lo que proviniera de mis padres mi padre era un académico eminente y alguna vez yo dije no sé qué estudiar y me dijo no te preocupes estudia lo que sea en la licenciatura lo único que importa es el doctorado y yo dije nunca voy a ser doctor nada más por esto para llevarle la contra y bueno eso lo cumplí no era tan difícil dejar de estudiar pero el caso es que cuando yo vi que mi mejor amigo que era un amigo del barrio tenía un libro en las manos y me lo entregaba porque me decía esto es maravilloso como quien entrega un objeto de poder yo realmente me preocupé mucho por mi amigo porque yo dije este ya lo perdí se dedicó a leer un libro es algo extraño está perdiendo el tiempo yo tenía 15 años eran las vacaciones previas al bachillerato y entonces leí esa novela que sorprendentemente se ubica en las vacaciones previas al bachillerato los padres del protagonista se están separando mis padres se habían separado vive en una colonia un barrio muy parecido al mío en fin era todo igual salvo que como ya dijiste tú él se liga a una cantante de rock como decimos nosotros y dije bueno si ya hay tantas similitudes entre nosotros quien quita y por ahí tengo una oportunidad el protagonista de la novela no tiene nombre y ese es un rasgo original de esta obra de José Agustín y dije claro no tiene nombre porque soy yo ahí estoy entonces me vi en el espejo y creo que esa novela a mí me dio una determinación curiosa porque me regaló de alguna manera la vocación literaria porque al mismo tiempo me hizo sentir que la realidad que me rodeaba y eso es quizá también una visión bastante periodística era algo que podía tener sentido si yo lo sabía narrar es decir lo que hasta entonces consideraba que eran unos días sin brújula en donde lo que pasaba era monótono y repetitivo si yo tenía la misma vivacidad y el mismo ingenio y sentido del humor de José Agustín iba a poder convertir esto que era un horizonte desdibujado en algo maravilloso entonces se convirtió en una manera de vivir de alguna manera y claro me convertí en el escritor más inculto de la tradición mexicana porque había leído un libro por gusto y ya quería escribir y con esa imprudencia seguía adelante pero tenía como siempre otras vocaciones posibles creo que a todos nos ha pasado la medicina era una muy fuerte para mí mi mejor amigo ya en el bachillerato dudaba entre ser escritor estábamos en un taller literario y ser médico discutíamos mucho al respecto él se decantó por la medicina yo me decanté por la literatura finalmente pero te da estas compensaciones vicarias extraordinarias el ser escritor porque puedes hacer una novela de médicos y tu protagonista puede ver el mundo a partir de los síntomas de las personas entonces yo fui y eso también tiene que ver con el periodismo hacer muchos reportajes en el hospital de la ceguera de la ciudad de México investigar cómo son las operaciones estuve presente en varias de ellas tenía que usar una bata blanca y entonces en los pasillos me acercaban pacientes y me decían doctor lo cual me hacía sentir maravillosamente bien y me decían ¿me puede atender ahora? yo decía no, mi colega lo va a atender entonces lo remitía con otro colega que es por otra parte lo que hacen muchos médicos vas a ver un médico y te manda con otro entonces bueno por lo menos tuve esa parte de la medicina la de recomendar a otro médico la pude cumplir como un sueño y esa novela se llama el disparo de argón el disparo de argón es un tiro a la mirada porque es el argón es un gas noble un elemento de la tabla periódica y alimenta al rayo láser para hacer un tiro un disparo que cauteriza una retina y entonces busqué a mi amigo médico porque dije esta es la oportunidad de reencontrarnos él estudió medicina yo me dediqué a la literatura y he hecho una novela sobre médicos y solo entonces me enteré que él había muerto en el terremoto de 1985 haciendo guardia en la sección de obstetricia fue una de las muchas víctimas que murieron en ese en ese terremoto y una de las cosas más dramáticas de esa tragedia es que sus daños nos siguieron nos siguieron tocando a través del tiempo o sea fue una catástrofe que en cierta forma difirió sus daños te ibas enterando de cinco años en cinco años de muertes de personas que habías conocido y una de ellas fue Javier Cara este gran amigo mío empezaste escribiendo cuentos yendo a talleres literarios sin pensar que te dedicarías a la crónica y llegaste finalmente a la crónica creo que lo primero que hiciste en plan de no ficción fue un retrato de Augusto Monterroso puede ser en este en este mundo contemporáneo la formación de un periodista es bastante distinta la gente va a las universidades vos estudiaste sociología no hiciste la carrera de periodismo ¿cómo te hiciste periodista? ¿cómo aprendiste a entrevistar? ¿cómo aprendiste a salir al terreno? no quiero hablar de mí pero yo me formé en redacciones y mis maestros digamos naturales fueron los editores cosa que hoy en día es mucho más difícil porque los editores si siempre se definen por ser aquella persona que nunca tiene tiempo para nada ahora eso es mucho peor pero ¿cómo te hiciste? ¿cómo te formaste? ¿cómo aprendiste a mirar? ¿y por qué te quedaste en el periodismo? porque podrías haber seguido en la ficción es una muy buena pregunta la verdad es que yo cuando empecé a escribir lo comenté hoy en la mañana bueno me inicié con un periódico escolar como tantos de nosotros y por supuesto era un lector ávido de periódicos a mi casa llegaba un periódico extraordinario el Excelsior dirigido entonces por Julio Scherer García que fue un titán del periodismo era ese tipo de jefe que tenía una autoridad un carisma intelectual tan extraordinario que solamente podías obedecerlo cualquier cosa que te dijera muchos años después yo colaboré con él cuando él ya dirigía la revista Proceso entonces él hablaba a la casa y me decían te habla Julio Scherer y yo decía Dios mío ¿a qué voy a tener que decir que sí? porque cualquier cosa que él dijera yo me iba alguna ocasión me dijo Cuba se acaba de quedar sin luz tienes que ir a cubrir Cuba de noche y naturalmente yo dije que sí recordé de inmediato que mi abuela vivía en Progreso Yucatán y su única diversión bravo viva Yucatán su única diversión era ver el resplandor en el horizonte de las luces que llegaban de Santiago de Cuba y todo eso entonces la luz de la isla se había apagado que era la luz que veía mi abuela en las noches de su infancia entonces bueno eso me lo conté a mí mismo para emocionarme porque es que muchas veces para aceptar una asignación periodística necesitas autoengañarte o sea necesitas decir esto me entusiasma esto me gusta encontrar una motivación fuerte como un actor que entre en personaje y bueno eso lo hice en ese caso la pregunta de hacer periodismo y dedicarme a la ficción pues tiene que ver primero con el gusto portas de libros que llevabas un cuento a un periódico o a una revista y un cuento siempre es relativamente extenso un cuento siempre es relativamente extenso y pues te querían probar en el área de servicio y el área de servicio siempre son las notas informativas entonces o una crítica una reseña de un libro o de una película o de un disco porque yo era guionista de un programa de radio entonces por ahí empecé a estar muy en contacto con las redacciones y esa época en donde tú entrabas y había estaban los grandes veteranos y estaban los jóvenes aspirantes y estaba la gente siempre malhumorada el jefe de redacción al que estaba a punto de reventárselo una úlcera porque no llegaban los artículos que él necesitaba en aquella época anterior a internet y entonces tenía un vaso con whisky y le ponía peptobismol al whisky para que no se le reventara la úlcera esas eran redacciones todas hinchadas de humo y todo y me acuerdo un corrector que nos encerraba en un cuarto no dejaba de fumar don Francisco F. Álvarez exiliado español en México él había nacido en una rotativa porque su padre tenía un pequeño periódico me parece que en Valencia entonces él nació en el periódico y había vivido toda su vida ahí y prácticamente no salía del periódico entonces tenía un cuarto hinchado de humo y nos decía vengan a que les corrija su texto entonces entrabas ahí y te decía aquí hay que venir ya meado porque a nadie le voy a dar permiso de ir al baño es hasta que acabemos de corregir tu texto y esto va a tardar mucho entonces ese trato que muchas veces era duro impositivo era un aprendizaje continuo y entonces yo me volví adicto a las redacciones pero no tenía un espacio como periodista hasta que empecé a escribir crónicas lo que se llama en México no sé si se usa eso en Argentina o en Colombia las notas de color que son como notas de acompañamiento cuando eres un principiante no te dan nunca un tema protagónico pero si tienes cierto cierta habilidad pues tal vez hacer una nota que acompañe a la nota principal entonces yo empecé a escribir notas de color así fui por ejemplo al mundial de Italia donde yo no tenía acreditación para los partidos entonces tenía que hacer cosas del entorno era un momento interesante porque el entorno era quizá más interesante que los partidos fue uno de los mundiales más aburridos de todos con una baja calidad futbolística pero ahí estaba por ejemplo el Papa la canción era linda si la canción del mundial italiano eso desde luego hay muchas otras bueno la canción y el país y la comida y todo en fin el entorno era maravilloso pero por ejemplo era más noticia lo que pensaba el Papa Carol Voltigua del mundial porque él había sido portero lo que pensaba una actriz porno la chicholina que era una diputada importante lo que pensaba Madonna de ascendencia italiana que se había enamorado de Roberto Baggio un futbolista lo que pensaba el partido comunista italiano porque varios obreros habían muerto en la construcción de los estadios entonces el entorno era muy rico y mi trabajo era hacer estas notas de acompañamiento ahora a mí me gustó mucho ponerme a prueba en la realidad y ya no el periodismo es extenuante pero también es adictivo y eso cuando estás cansadísimo de haber cubierto algo regresas y de inmediato piensas ahora puedo hacer lo siguiente y aunque estás agotado tienes una idea para seguir adelante a veces con el mismo tema o con otro y la oportunidad de salir a la calle de dejar mi estudio de entender que son otros los que tienen la razón y pueden decirte cosas interesantes es no solamente una lección de oficio porque te pone a prueba en circunstancias inesperadas sino también es una lección ética el novelista puede ser un perfecto desgraciado y ser un artista sublime abundan los casos de artistas maravillosos que son pésimas personas es más difícil ser una buena persona que ser un buen artista yo creo que hay que trabajar más para ser una buena persona y el periodismo te ayuda mucho porque el periodismo te hace sentir que las razones no están en ti Vladimir Nabokov el gran escritor ruso decía mis personajes tiemblan cuando me les acerco los tenía raya era un tirano y los podía matar y los podía hacer sufrir y todos reaccionaban como él quería en cambio tú por ejemplo en tus perfiles no puedes hacer eso no puedes falsear al otro tienes que aprender de él y creo que el mejor periodista es el que y eso es otra enseñanza de García Márquez todo mundo tiene derecho a ser simpático todo mundo sea quien sea todo mundo tiene derecho a decir algo singular entonces ponerte en la situación de sacarle algo al otro así sea una persona que no necesariamente te cae bien pero que lo que él diga sea interesante sea simpático sea inteligente sea sugerente es también una una lección ética muy importante por eso cuando cuando dice Kapuscinski este no es un oficio para cínicos creo que tiene razón entonces yo digamos que mis caprichos si la zona oscura de mi vida la vuelco en la ficción pero cuando me acuerdo que vale la pena ser una buena persona me educo a mí mismo saliendo a las calles y haciendo periodismo cuando empezaste en el periodismo tenías un plan digo un proyecto eran años en los que bueno cuando incluso yo la gente de mi generación cuando empezamos a trabajar y a hacer esto que hoy se llama crónica no sabíamos que se llamaba así o sea no lo llamábamos periodismo narrativo tenías una visión de voy a hacer siempre textos muy trabajados voy a llegar un día a hacer una gran crónica sobre Corea sobre Japón sobre Disney una enorme crónica un libro como palmeras de la brisa rápida sobre la península de Yucatán de vuelta pueden gritar viva Yucatán digo te veías a vos mismo sentías que estabas marcando la diferencia que había alguna diferencia entre vos y todos los demás cronistas mira la verdad es que yo creo que el periodismo escrito voy a decir una obviedad tremenda pero evidentemente la realidad del periodismo escrito no está en lo que nosotros conocemos como el mundo de los hechos está en el lenguaje porque la gente lee tus palabras entonces si son suficientemente sugerentes va a llegar ese mundo de los hechos y entonces para mí siempre fue un desafío de escritura pero yo creo que esto también tiene que ver con la manera en que yo me relacioné desde niño con la crónica yo no sabía tampoco que era crónica pero que eran las palabras incluso antes de ese libro yo era un gran aficionado a un cronista de fútbol varios pero sobre todo uno Ángel Fernández que era un hombre que reinventaba los partidos en la época de la radio él te podía hacer sentir que estabas ante una batalla que era como la batalla de las termópilas y podía ser el partido más tedioso del mundo pero en sus palabras era maravilloso cuando no pasaba nada decía historias de los jugadores o empezaba a decir se hunde la nave niños y mujeres primero el capitán se queda al frente pero era entonces esa capacidad que él tenía de reinventar el mundo y de convocar situaciones que te emocionaban a través de las palabras es algo que a mí se me quedó para siempre porque yo dije a mí el fútbol no me gustaría tanto si no fuera por estas narraciones al grado de que yo iba al estadio con el radio de transistores para que el partido se desdoblara a través de las palabras pero entonces él podía decir por ejemplo no sé el partido todavía no empieza entonces dice estamos nosotros en este estadio y vemos la tribuna de sol donde ondean las banderas y se oyen los gritos estallan los cohetes y los cohetones y vemos nosotros a los capitanes del equipo que se dan la mano en el centro del campo están unidos por un momento pero se separarán por 90 minutos fatales la organización de este partido los organizadores han soltado palomas un símbolo acaso innecesario de la paz porque lo que vendrá a continuación será la guerra y uno de los uno de los equipos ha traído como mascota un puma porque es el equipo de la universidad y recuerda al león americano que antes dominaba estos territorios pero si ustedes me preguntan cuál es la mascota que yo elegiría para mí dentro del fútbol sería el elefante y ustedes dicen por qué este animal que es tan poco atlético sería mi mascota dice porque tiene la mejor memoria y en este partido no solamente van a jugar los que van a disputar los 22 hombres en el campo sino todos aquellos que alguna vez jugaron con estos colores van a estar presentes la muerte no exime a nadie de sus responsabilidades con el club estarán aquí todos entonces más 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 queremos más bueno yo escuchaba esto yo escuchaba esto y el partido todavía no había empezado tú ya estabas cautivado entonces yo me quedé impregnado por esa manera de reinventar la realidad y luego cuando llegó la televisión este verdadero enfermo de la narrativa porque eso era Ángel Fernández ya se desentendió de contar las acciones porque para qué decir que algo está ocurriendo cuando la gente lo ve entonces él hacía un tejido de metáforas dice ahí viene Hans-Peter Briegel un fornido defensa alemán que en alemán quiere decir ferrocarriles nacionales de Alemania así y un jugador del equipo América debutaba y daba un partidazo y daba la casualidad que se llamaba Cristóbal Ortega entonces al término del partido él decía señoras y señores hemos vivido en el error América descubrió a Cristóbal ¿no? entonces todo así y disparates absolutos por ejemplo ustedes recordarán la camiseta de la Unión Soviética que tenía las siglas de la URSS ¿no? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pero en alfabeto cirílico entonces eso se veía como C-C-C-P y la cámara enfocaba el pecho de un jugador y Ángel Fernández decía ustedes se preguntarán ¿qué quiere decir eso? muy sencillo C-C-C-R-U-C-C-C-P-A-L-O-M-A un loco ahora yo creo yo con Ángel Fernández aprendí que el lenguaje literario es la derrota del lenguaje literal todos nosotros usamos el lenguaje para hacer trámites para regañar a una persona para pelearnos con otra para pedir algo ¿no? pero la escritura en cualquier género requiere de utilizar las palabras de todos de otra manera crear un lenguaje distinto y en el caso de los grandes estilistas crear un lenguaje único privado que solo a ellos pertenece tú abres una página de un gran escritor de Borges de Virginia Woolf de Juan Rulfo donde sea abres un libro en cualquier página y tiene un tono que solo a ellos pertenece entonces utilizar el lenguaje de ese modo me parece que era una lección para mí esencial y por cierto una de mis primeras crónicas fue por supuesto un perfil de Ángel Fernández porque este locutor que pobló mi infancia de símbolos mágicos y la de muchas personas se peleó con el dueño de la televisora lo despidieron y entonces no tenía trabajo lo fui a ver a su casa pero encontré algo que yo nunca había visto en la vida Leila que es lo siguiente un hombre atravesado por lo literario incapaz de decir nada literal estaba literalmente enfermo de narrativa todo te lo decía en una clave distinta yo le hablé con la voz entrecortada por el nerviosismo de hablar con un ídolo y él oyó que era una voz de alguien muy joven y con ese timbre que los ingenieros de sonido llaman metálico me dijo tu apellido me suena de algo o sea que se dedica tu padre y yo le dije no pues es profesor de filosofía dijo es un amigo de Kant así y llego yo a hacerle la entrevista y no me di cuenta que atrás de mí venía un jardinero con una gran guadaña para cegar el pasto entonces él abre la puerta y yo estaba a punto de cerrarla y me dice espérate atrás de ti viene Excalibur bueno a partir de esta crónica que yo hice realmente una de las grandes satisfacciones de mi vida es que nos hicimos muy amigos hasta su muerte en 2006 y en todo ese tiempo nunca le oí decir nada que no fuera narrativo entonces al escribir en cualquier género yo creo que es importante tener presente que las palabras pueden ser algo especial o sea no necesariamente algo artificioso porque creo que lo más difícil de lograr es un lenguaje que suene natural pero la naturalidad también es un artificio entonces lograr una naturalidad que tenga una personalidad propia pues yo creo que es una de las cosas más difíciles pero también más necesarias del idioma entonces yo desde que empecé a escribir quizá influido por estos cronistas de la radio quise escribir de una manera que por lo menos fuera peculiar una voz propia Juan ¿qué característica de tu personalidad crees que no te ayuda en tu trabajo periodístico y que más bien lo perjudica? Bueno mi signo del zodíaco es libra ya empezamos que es un signo bastante indeciso porque es el signo del equilibrio y buscando el equilibrio siempre está medio desequilibrado nunca lo obtiene del todo es un signo que detesta la confrontación si es que los astrólogos tienen razón pero en este caso la tienen conmigo entonces el tener un signo de conciliación a ver ese es mi carácter y claro yo le atribuyo a las estrellas algo que probablemente es un defecto mío ¿no? pero bueno alguien tiene que responsabilizarse de cómo soy y entonces la constelación de libra ha determinado que yo sea poco confrontativo y eso no siempre es bueno en el periodismo porque hay muchos momentos en que te tienes que enfrentar a una persona y tienes que ser mucho más incisivo y tienes que ser mucho más agresivo y tienes que hacer un tipo de periodismo que a mí me cuesta mucho trabajo hacer entonces quizá ese es un problema que tengo ¿no? ser excesivamente conciliatorio y querer que la gente me caiga mejor de lo que me debería caer quizás eso nos puede dar excusa para hablar de una de las facetas de tu escritura que tiene que ver con el humor ¿qué diferencia haces entre ingenio y humor a la hora de escribir? siempre mencionás a un gran escritor mexicano Jorge y Barguengoitia que era un tipo que aplicaba como mucho humor y mucha ironía en sus crónicas tiene una crónica sobre La Habana sobre un viaje que hizo a La Habana que es realmente para creo que se llama Desde el Jardín o algo así ¿no? fabulosa y yo siento que vos muchas veces Juan esto que acabas de decir que no sos confrontativo yo siento que usas el humor para decir cosas que de otra manera podrían resultar terriblemente agresivas no sé si estás de acuerdo con eso o muy incómodas sí, desde luego yo creo que la ironía te reconcilia de manera crítica con el mundo o sea la ironía no busca necesariamente hacer un chiste o sea en esa medida se distinguiría un poco del humor más explícito ¿no? pero la ironía se burla de la realidad y al mismo tiempo se burla para aceptar algo que es imperfecto entonces es un movimiento de crítica y reconciliación simultáneo vas a hacer un trámite a una oficina de gobierno y bueno estás ante una situación verdaderamente agobiante y dices bueno pero si escribo una crónica divertida entonces te empiezas a reconciliar incluso antes de que acabe el agobio con la situación porque te empiezas a burlar de eso y naturalmente creo que lo más importante del ironista es burlarse de sí mismo era uno de los grandes talentos que tenía Jorge Ibargo en Goitia que no dejaba títere con cabeza pero el principal perjudicado siempre era él entonces si tú te pones en una situación en la que honestamente hablas de tu incapacidad para lidiar con el mundo y luego hablas de los defectos del mundo eso resulta más llevadero y yo creo que es muy necesaria en una realidad como la latinoamericana disponer de ironía porque es difícil ser latinoamericano es un deporte extremo la realidad nos pone a prueba todo el tiempo nos da pocas recompensas y sin embargo la sobrellevamos muchas veces con humor yo creo que pocos pueblos tienen tanto sentido el humor como los pueblos latinoamericanos y yo creo que tiene que ver con eso que es una reconciliación crítica con el mundo las cosas sobre las que escribís siento que son infinitas hoy hablabas se hablaba un poco de eso cuando cuando recibiste el premio basta dar una mirada a tu columna en el diario Reforma para ver que tanto puedes escribir sobre los gatos sobre una bufanda perdida sobre el último libro de Jordi Carrión que es muy bueno y sobre Elon Musk al que en uno de tus malabares increíbles conectas con Madame de Estelle además te interesa la astrología hablaremos de eso ojalá en un ratito las ruinas arqueológicas la medicina el fútbol escribís novelas en las que el telón de fondo es en ocasiones la violencia en México escribías el guión de un programa sobre música como bien dijiste eras letrista de una banda los Renault se llamaban ¿hay algo que no te interese? ¿algún mundo que te resulte definitivamente indiferente? el golf yo creo que podrías hacer una gran crónica tenés una particular destreza para el arte de la cita tu capacidad para citar a diversos autores o cineastas o incluso a tu madre es enorme a veces de hecho da toda la sensación de que son las citas mismas las que te disparan un texto como si le escribieras una columna alrededor a una cita como si contrabandearas esa cita en el corazón de un texto es un recurso que tenés muy afinado recuerdo un texto que se llama mente y escritura en el cual en una página unís y esto es milagroso el nombre de Zidane de Jorge Valdano y de Anaximandro y terminás diciendo Anaximandro salió de la batalla para rendirse ante una mujer con estas palabras no me vencieron los ejércitos fui derrotado por tus ojos la literatura decís está en esos ojos conocemos su efecto pero ignoramos lo que tenían dentro ¿qué hace falta para que eso sea un recurso y no una fórmula como claramente no lo es en tus textos y de dónde sale ese sentido de pertinencia tan atinado para disponer la cita tenés una carpeta con citas estás describiendo y de pronto sentís que necesitas una cita y vas a buscarla ¿cómo es ese puzzle que armás? yo creo que es muy pesado cuando una persona quiere exhibir cultura esto se convierte en una pedantería muchas veces intransitable y entonces hay que tener cierto pudor para no abrumar al lector y tratar de decirle mira cuántas cosas he leído yo hay una cierta coquetería necesaria para un poco de contrabando ir dando ciertas voces que a mí me parecen necesarias porque todos escribimos en compañía no existen literaturas solitarias todos pertenecemos a una época y un idioma pero también todos estamos hechos de los libros que hemos leído y si yo no fuera un lector pues no sería un periodista y un escritor entonces poner una una cita es como traer una voz que me ha ayudado a mí a estar ahí pero es a veces forzado estar buscando la cita ahora tenemos con los motores de búsqueda la posibilidad de decir tengo que tener una cita para hacerme el culto sobre ética y periodismo entonces lo buscas y el motor te da varias opciones pero eso siempre se nota forzado pasa como con el sentido del humor es maravilloso que alguien lo tenga pero es horrible que alguien se haga el chistoso cuando fracasa una persona que quiere ser chistosa es terrible entonces lo mismo con la entonces yo trato casi siempre de que pues las citas me lleguen digamos de una manera amable como parte de la memoria no estoy consultando libros mientras estoy escribiendo consulto los libros para ver si me acordé correctamente que yo creo que eso es muy bueno creo que el principal instrumento que tiene un escritor ya sea de ficción o de no ficción es la memoria por ejemplo cuando yo entrevisto a varias personas para hacer una crónica o un perfil obviamente tengo una libreta de notas y tengo muchas veces grabaciones más por razones jurídicas que por razones periodísticas por razones jurídicas por si luego te demandan y te dicen no es que yo no dije eso pues aquí está la grabación pero cuando escribo la primera versión de la crónica la escribo toda de memoria porque la memoria decanta lo que verdaderamente vale la pena hay muchas cosas que si yo estuviera consultando mis notas las metería porque son informaciones útiles porque son datos fácticos porque son citas importantes y claro la crónica sería exageradamente barroca y entonces la memoria decanta lo esencial me parece al menos no sé si es un método o es una superstición pero acudo a él continuamente y lo mismo pasa con las citas si la cita te llega vale la pena porque forma parte de la estructura mental con la que estás escribiendo y yo admiro mucho a los escritores que saben citar porque es un verdadero arte saber citar por ejemplo Fernando Sabater como ensayista es un maestro de la cita coloca las citas más sugerentes y extraordinarias que te hacen de inmediato tener ganas de leer esos autores tal y como las coloca y otro maestro y eso me sorprendió mucho y yo dije lo voy a imitar y porque además es un maestro muy paradójico fue Marshall McLuhan Marshall McLuhan escribió un libro en la galaxia de Gutenberg anunciando que la cultura del libro iba a terminar y es un libro extraordinario y el éxito del libro derrotó su mensaje porque el libro se convirtió en un best seller entonces él decía el libro tiene los días contados y todo el mundo decía que maravilloso libro quiero otro lo voy a regalar entonces esa visión apocalíptica tuvo un éxito formidable y en parte lo tuvo porque él era un gran admirador de la cultura de la letra pero pensaba que con la llegada de la televisión y los medios audiovisuales esto se iba a acabar para siempre entonces ponía ejemplos de la literatura extraordinariamente colocados y de textos bíblicos y de todo yo decía este es el mejor lector pero que de manera apocalíptica nos está diciendo esto ya se va a acabar yo dije lo tengo lo tengo que imitar para demostrar que está equivocado porque su estilo derrota su mensaje él decía el medio es el mensaje y efectivamente se cumplió de manera paradójica para él porque ese libro se convirtió primero en un best seller y luego el siguiente cambio tecnológico no fue audiovisual sino que fue la computadora personal un aparato alimentado de letras entonces pues citar yo creo que es un auténtico arte y pues yo he tratado de imitar a estos maestros y sobre todo tengo un gusto perverso en decir qué bien citaba McLuhan y cómo se equivocó respecto al destino de la cultura de la letra ahora que hablas de maestros y de gente a la que uno quiere imitar o admira o voces a través de las cuales pasa la voz propia para transformarse en una voz propia ¿todas las influencias son buenas o en algún momento te pasó que te quedaste pegado con alguna influencia que quisiste sacarte de encima y no pudiste? viste que hay voces que se quedan como muy pegadas ¿no? sí, bueno todos nosotros necesitamos estar leyendo continuamente estar oyendo a los otros Paul Valery decía originalidad cuestión de estómago o sea todos necesitamos algo ajeno y lo volvemos propio en la medida en que somos capaces de digerirlo ¿no? y eso no siempre pasa a veces te indigestas de un autor y estás escribiendo de manera parecida ¿no? a él sí, a mí a veces me ha dado miedo la cercanía por ejemplo de Julio Cortaza cuando yo era muy joven memoricé cuentos enteros con mi amigo Javier Cara de quien he hablado aquí con ustedes jugábamos en México se dice hacer toritos cuando le haces una pregunta complicada a una persona para ver si verdaderamente sabe algo entonces él me leía una frase de cualquier cuento y yo tenía que saber de qué cuento era porque teníamos esta devoción maníaca por Cortázar y entonces eso desde luego se notaba en exceso ¿no? y tuvimos que desintoxicarnos de alguna manera leyendo otros autores en fin pero sí varias veces he sentido esta proximidad y tienes que es maravilloso estar cerca de ellos pero también hay que combatir las proximidades ¿no? hay algo que se va un poco de registro del cuerpo de tu obra que contiene dramaturgia ensayos novelas cuentos periodismo y es un género dificilísimo que es la literatura para chicos y para adolescentes ¿por qué te interesó incursionar en eso? en Dioses Redondo decías que escribir de fútbol es una de las reparaciones que ofrece la literatura escribir libros para niños es una forma de conectar con algo a lo que ya no se puede acceder completamente cuando uno es adulto como una forma de pensamiento que ya se perdió pensaba hay un verso precioso de Dylan Thomas que seguro que voy a citar mal que dice la pelota que arrojé cuando jugaba en el parque aún no ha tocado el suelo que es una forma de hablar de la infancia ¿no? ¿por qué haces eso? bueno yo no leí libros para niños de niños pero sí tuve que leer por obligación en la escuela primaria corazón diario de un niño no sé si alguno de ustedes lo leyó es súper conmovedor pero por lacrimógeno es un libro que sufres muchísimo se muere la madre de uno de los protagonistas y yo lloré mucho leyendo eso y desde luego yo decía bueno estoy llorando para pasar la materia pero nunca pensé que alguien lloraba por placer con ese libro y Julio Verne leí un libro también de él el capitán Ateras sobre un capitán obsesionado con llegar al polo norte y me impresionó mucho la epopeya en el hielo pero me pareció también que estaba tan lejos de mí de mi experiencia que no quise incurrir en eso y además me hizo sentir que la literatura siempre era algo lejano remoto que tenía que ver con grandes temas no la conquista de la luna un viaje al centro de la tierra no podía ser algo tangible de lo que yo formara parte entonces no tuve una literatura infantil que realmente me gustara y ahora me encanta la posibilidad de que otros chicos la tengan pero sobre todo de que yo la tenga porque siempre recuerdo la dedicatoria del principito de San Exupery que dice todos los adultos han sido niños pero la mayoría lo ha olvidado y creo que parte del talento artístico depende de establecer contacto con lo que tuviste en la infancia porque lo más importante en nuestras vidas ocurre antes de los 12 años y bueno Baudelaire decía tenemos de genios lo que conservamos de niños entonces esta oportunidad de regresar a la infancia me parece maravillosa por otra parte es un desafío monumental porque creo que el principal error que cometen autores que no son autores propiamente para niños es pensar que basta simplificar la historia para que eso funcione o utilizar diminutivos para que eso sea tierno y convincente para los niños los niños son mucho más inteligentes y tienen dos características que a mí me parecen esenciales en las que superan a los adultos una que su imaginación es mucho más desaforada mucho más amplia aceptan un registro imaginativo mucho más complejo a condición y esa es la segunda característica me parece de que eso sea profundamente lógico los niños son lógicos y yo creo que no hay nada más serio en el mundo que un niño jugando si tú le prometes que se cumplen tres deseos con el hada madrina y das un deseo adicional te lo reclaman de inmediato porque rompiste la regla y las reglas hacen divertidos los juegos entonces esta combinación de la imaginación amplia con un sentido de la lógica me parece que es un gran desafío no es casual que uno de los mayores autores de libros para niños haya sido Lewis Carroll que era matemático entonces bueno todos esos desafíos me encantan pero estoy elaborando demasiado Leila quizá en el fondo eso es con lo que más conecto emocionalmente porque yo debo confesarlo ya que estamos aquí en esta plática ante Leila a quien no puedo mentirle que yo básicamente vivo de escribir libros para niños o sea que mi edad intelectual que conecta es la de 13-12 años más o menos y no puedo prescindir de eso realmente es posible que pudiera dejar de escribir en cualquier otro género pero nunca dejaré de escribir para los niños eso es lo que más me jala me estimula y lo que me hace sentir mejor todo el tiempo o sea que te tenemos acá de casualidad digamos en cualquier momento nos abandona para dejarnos para traicionarnos con la infancia hablando de esos costados menos menos bueno intelectuales o racionales hay un libro maravilloso de Juan que digamos nació por una circunstancia muy espantosa que es el terremoto de Chile de 2010 justamente Juan había ido a creó un congreso de literatura infantil cuando tembló Chile y escribió un libro en agosto de ese año de 2010 que se llama 8.0 el miedo en el espejo en ese libro que tiene una estructura maravillosa parecida por momentos me recuerda a la estructura del arranque de Hiroshima de John Hersey que es un libro que va siguiendo distintos personajes y después los cruza todos en la gran tragedia de la bomba de Hiroshima bueno hay algunas cosas que me gustaría citar más adelante pero en ese libro hablas de las capacidades psíquicas de Laura Hernández una de las escritoras que estaba contigo sin el menor asomo de burla estás interesado en la astrología creo que sos bastante supersticioso una vez y no sé si esto es demasiado privado de velador o lo que sea estábamos por volar de Santander a Madrid con Juan en una avioneta mega enana de Iberia y él estaba sentado en el asiento al lado y lo vi persignarse antes de despegar me gustaría que nos contaras cómo se unen en una persona de apariencia tan racional y yo podría decir que sos uno de los eruditos de América Latina no hay tantos con este costado mucho más intuitivo podríamos llamar mucho más digo irracional sin que eso quiera ser peyorativo ¿me entiendes? digo ¿cómo te permitís cómo se te ocurre? bueno yo creo que una de las cosas más interesantes de la experiencia de estar vivo es que hay cosas explicables y hay cosas inexplicables y la literatura trata de lo que sucede pero también de lo que podría suceder estamos ante un horizonte donde hay cosas que no sabemos que pueden ocurrir pero podrían ocurrir entonces ¿cómo explicar el mundo? evidentemente la ciencia tiene un campo de conocimientos muy amplio y a mí me interesa muchísimo pero es un campo reducido en la medida en que solamente puede explicar lo que ya sabe la ciencia extiende su campo de conocimientos pero siempre lo que no sabe es mucho más vasto pero el ser humano ha desarrollado métodos para relacionarse con lo que no se sabe o sea y siempre hay muchas cosas que ignoramos que no sabemos y que son cuestiones difíciles de explicar en México acaba de temblar otra vez en 19 de septiembre ya que tú lo mencionabas en 1985 19 de septiembre un terremoto devastó la ciudad 2017 otro terremoto afectó gravemente la ciudad y ahora sin causar tantos daños por tercera vez tembló el mismo día entonces esta circunstancia efectivamente a ti te tocó esta circunstancia no la puedes explicar científicamente porque la única explicación que te pueden dar los sismólogos es que se trata de una coincidencia pero para eso también existe la magia existe el esoterismo existen las explicaciones sobrenaturales entonces yo creo que yo no veo ningún mérito en privarnos de conjeturas y explicaciones posibles que muchas veces acaban siendo constatadas por la ciencia tiempo después por ejemplo todo el magnetismo todas estas intuiciones que tuvieron muchas gentes que no podían estar demostradas científicamente luego se constatan entonces entrar en un mundo en donde existe lo constatable pero también lo que es posible me parece que es formidable y cuando tú tienes que encontrar explicaciones para la realidad como ocurre en este libro del terremoto pues muchas explicaciones escapan a un conocimiento racional por ejemplo Laura Hernández dijo yo vi la luna y dije va a temblar porque pasó esto y un amigo que tenía un problema en la pierna cruzamos juntos una zanja yo lo ayudé le costó mucho trabajo y me dijo y eso que todavía no tiembla lo dijo antes del temblor entonces obviamente vimos esto como premoniciones y una de las características que tienen las explicaciones sobrenaturales es que permiten darle una explicación retrospectiva al azar o retrospectiva a las coincidencias porque tú dices qué sentido tuvo el terremoto pues claro no tuvo ningún sentido en otras épocas podía ser es un castigo de Dios incluso en la lengua inglesa en los seguros por ejemplo se habla de actos de Dios que son actos que no son causados por los seres humanos pero digamos tu casa puede ser derrumbada por un acto de Dios como sería un tornado o sería un terremoto entonces hay explicaciones que tenemos que atribuir a otras cosas yo en lo personal no tengo un código para dar explicaciones mágicas pero en caso de duda prefiero creer que algo me ayuda Niels Bohr el gran pionero de la física cuántica tenía una herradura que como ustedes saben es un símbolo de buena suerte en su casa cuando iban sus colegas le decían pero no me digas que tú crees en la fortuna si eres un científico dice mira la verdad no creo en la fortuna pero vieras cómo me tranquiliza tener esa herradura así pasa hasta los matemáticos tienen números de la suerte la especie humana no puede renunciar a ciertas supersticiones vas a tener un examen y te pones también los pantalones de la suerte para que te vaya bien en el examen todos tenemos eso entonces bueno tú me viste persignarme soy un católico de emergencia en la y Gracias. 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 Esa visión de los adultos como necesariamente pesimistas, ¿no? Y para qué sirve la fe si no es para darle esperanza a la gente. Bueno, esa... Gracias, padre, por la reflexión. Yo creo que muchas veces el cinismo se confunde con la inteligencia. Y esto que dijo Inés es absolutamente inteligentísimo, ¿no? Y además, bueno, vos acabas de hablar acerca de esta pregunta que yo te hice. No todo el mundo reconoce esto que vos decís. Te dedicas a escribir un género que tampoco... O sea, digo, es un género maravilloso, pero el género para niños no es un género prestigiosísimo, ¿no? Y eso habla de un autor libre, de un autor que no tiene una estrategia excesiva, digamos, de figura pública. Todos tenemos una figura pública, ¿no? Pero no estás dando cada paso pensando esto va a hacerme crecer como autor o esto va a hacer crecer mi prestigio. Recordás siempre que cuando empezaste a hacer tu columna en Reforma y Carlos Monsiváis la leyó, creo que ibas por la segunda o algo así, cuando te dijo que si seguías así te ibas a hundir. Porque las columnas eran demasiado caprichosas, porque no se ocupaban de lo importante, siendo lo importante la política, la violencia, lo que fuere, ¿no? Y que desde entonces empezaste a ocuparte cada tanto de algo noticioso, una especie de peaje para poder seguir haciendo la columna que te gusta. Sin embargo, las columnas que se antologan creo que son justamente las columnas caprichosas. ¿Las otras son realmente necesarias o estamos todos jugando un juego un poco hipócrita? Contratamos a un autor del Calado de Villoro que puede escribir realmente sobre la existencia humana con enorme densidad e intensidad, pero queremos que escriba sobre política porque si no queda mal. Al revés, padre. Mira, la verdad es que a mí me gusta mucho escribir de temas muy variados y creo que la riqueza del mundo es tan grande que es un desperdicio que en los periódicos muchas veces se escribe casi siempre de lo mismo. Si el periódico es de oposición al gobierno, todas las columnas dicen más o menos una cosa semejante y el columnista repite lo que ya dijo la semana anterior. En fin, hay una especie de agotamiento previo de los temas. Nadie les ha prohibido escribir de otras cosas y el mundo tiene una riqueza extraordinaria. Entonces, bueno, yo trato de escribir de muchas cosas dispersas, pero pues también me interesa la política y también me interesa lo que pasa en mi país. Y creo que tengo, no solamente por decir ahora tengo que tocar tierra porque ya estuve en las nubes, como decía Monsiváis. Esa era una columna que yo escribí sobre el papel cultural de las narices, ¿no? Porque le habían dado el Oscar a Nicole Kidman por su papel como Virginia Woolf, en donde había tenido el atrevimiento de suprimir su propia nariz, una de las más hermosas del mundo, ¿no? Para representar a otra persona. Entonces, bueno, yo hablaba un poco de, desde la nariz de Cleopatra hasta la de Nicole Kidman, hablaba de muchas narices y de cómo las narices habían definido la cultura. Y claro, pues ese no era un tema noticioso, por supuesto, ¿no? Y a Monsiváis era como un árbitro de la cultura y le encantaba dar consejos y sobre todo le encantaba regañar. Y bueno, yo lo aceptaba porque era un gran amigo y me ayudaba mucho con sus regaños. Y yo ciertamente pensé eso hace 18 años cuando empecé esa columna, que sí de pronto tendría que tocar base más frecuentemente. Pero con el tiempo cada vez lo hago menos y además me he dado cuenta de que pocas cosas son tan políticas que no hablar de política. Porque cuando todos están repitiendo lo mismo de una manera polarizada, demostrar que hay cosas diferentes, me parece que es un acto de resistencia. Decir, no nos vamos a empantanar necesariamente en este diálogo de sí, no, blanco, negro, sino vamos a demostrar que el mundo tiene otras maneras de ser interpretado y nuestra propia realidad también. Pero de pronto, pues yo también me intereso mucho por decir sí o decir no, buscando algunos matices que pudieran ser importantes. Pero sí he escrito bastante también de política y he hecho también muchas crónicas de movimientos sociales, que eso me interesa mucho, sobre todo de los pueblos originarios en México, que es una causa que he tratado de seguir desde hace ya muchos años, desde el levantamiento zapatista de 1994. Bueno, además sos un hombre profundamente comprometido con tu tiempo, con tu país y con lo que está pasando. Lo demostraste esta mañana cuando dijiste que ibas a donar el dinero del premio a un sitio, a un grupo de periodistas que se llama Quinto Elemento, que es un laboratorio de periodismo que se dedica, digamos, a visibilizar situaciones que tienen que ver con la violencia en México, que, bueno, todos sabemos lo que está pasando en el país. De manera que yo creo que ese tipo de intervenciones también son maneras de intervenir la realidad, no nada más escribiendo. Hay un autor que vos tradujiste del alemán, seguramente lo voy a pronunciar mal y me voy a hacer como la que se llama Lichtenberg. Es un autor muy conocido por sus aforismos, es muy genial, y leyendo muchas partes de tus textos y en particular buena parte de las columnas recogidas en un libro genial que se llama Hay vida en la tierra, leo frases que son aforismos o casi, frases tuyas. Por ejemplo, los remolinos en el pelo y en el tráfico vuelven elocuentes a los hombres, según se desprende de lo mucho que hablan los peluqueros y los taxistas. O esta otra, a este país le faltan tres cosas, seguridad, justicia social y delanteros. ¿Cómo funciona ahí el nexo con Lichtenberg, digamos? O sea, lo tradujiste mucho, te empapaste mucho, llegaste a él porque te gustaba él, se te pegó su voz, tenés el mismo mecanismo de producción narrativa, porque estas frases son muy aforísticas. Bueno, Lichtenberg fue un gran especialista en la electricidad, fue un físico de la Universidad de Gotinga en el siglo XVIII, fue corresponsal de Goethe, fue maestro de Alejandro Volta, el inventor de la pila, y como él se dedicaba a la electricidad, le dijo que muy posiblemente había dos cargas eléctricas, y le sugirió que una le pusiera el signo de más, y otra el signo de menos. De modo que este signo de más y menos que vemos todos los días en las baterías o las pilas, provienen de una idea de Lichtenberg. Él hacía experimentos muy extraños, por ejemplo, buscaba campos eléctricos frotando gatos, entonces ponía a todos sus alumnos a frotar gatos para ver, ya ven que el pelo de los gatos se eriza, y era un experto en pararrayos, en fin, era un hombre además sumamente divertido, la cultura alemana rara vez se asocia con el sentido del humor, y sin embargo ha habido grandes cultores de este género en alemán. Yo tengo una relación, o tuve una relación traumática con el alemán, porque mi primera lengua escrita es el alemán, yo estudié en el colegio alemán, y por alguna razón que ignoro a los cuatro años, caí en el grupo donde todos eran alemanes, y todas las materias se cursaban en ese idioma, salvo lengua nacional, por lo tanto lo que más me gustó desde entonces fue mi propia lengua, porque era la lengua castigada, la lengua suprimida, pero mis compañeros de la escuela se llamaban Helmut Weber, Rudy Roth, Peter Hopf, Josefina Stransky, y así por el estilo, y yo representaba la nacionalidad mexicana en ese grupo, junto con un par de amigos más. Entonces era yo alguien exótico en mi propio país, y fue una relación muy traumática, después de nueve años juré no volver a hablar alemán, y sin embargo a veces tenía pesadillas en las que hablaba alemán, y despertaba sudando así, gritando, ¡Nain! ¡Nain! Era una cosa tremenda, porque además, entré a la escuela en 1960, cuando estaban totalmente de moda las películas de la Segunda Guerra Mundial, y la única oportunidad que yo tenía de usar alemán en México, era cuando iba al cine y podía oír lo que decían los malos, nunca entender lo que decían los malos, nunca lo que decían los buenos, y decía, ¿por qué estoy aprendiendo yo el idioma de los malos de la película? Mi padre había estudiado en Bélgica, hablaba francés, hablaba inglés, que eran las lenguas de los aliados, y sin embargo yo hablaba el idioma de los comandantes nazis. Mis maestros habían estado, prácticamente todos formaron parte, o del circuito de propaganda, o del propio ejército del Tercer Reich. Entonces fue una educación compleja, me traumatizó bastante, pero es una lengua maravillosa, eso es una cultura fundamental, y pasados los años fui a vivir a Berlín, y dije, es una tontería, que no me vuelva a relacionar con este idioma, y bueno, lo que era una relación turbulenta, se convirtió, como tantas relaciones turbulentas, en una pasión extraordinaria, y dije, pues si de algo me puede servir, es para traducir algunos libros, y escogí a Lichtenberg, porque tiene este ingenio maravilloso, y porque no estaba traducido al español, se había traducido muy fragmentariamente, esta fue la primera traducción, luego vinieron varias más, y efectivamente él es un gran autor de aforismos, que condensan el mundo, dice, un libro es como un espejo, si un mono se asoma a él, no puede ver reflejado a un apóstol, que es algo muy interesante, es como toda la teoría de la recepción literaria está ahí, nosotros modificamos el libro con lo que llevamos dentro, cada lector completa el libro de manera diferente, esto lo advirtió él extraordinariamente, y él aparte de ser físico en la noche, llevaba cuadernos que él llamaba de saldos, con las sumas y las restas de su vida, lo que había ganado, lo que había perdido, entonces ahí escribía de sueños, de sexualidad, de muchas cosas, y fue un autor que luego yo encontré citado en Freud, en Nietzsche, Thomas Mann, y dije, bueno, todos lo citan, no está en español, es súper simpático y divertido, lo tengo que traducir, y en la manera que yo tengo de escribir, de pronto hay como ciertos remates epigramáticos, que generosamente llamas aforismos, pero son aforismos para entresacar, o sea, a mí me parecería muy pretencioso, escribir un libro de máximas, o de aforismos, necesito como todo un planteamiento, y de pronto, que se cuele una frase más o menos contundente, esas frases a mí me, pues no puedo evitar escribirlas. Bueno, tienen que ver con tu voz, sobre todo. Bueno, tenemos que terminar. Tengo una última pregunta, tenemos que ser muy breves, y es una pregunta que apela a tu generosidad. Siempre que se le pregunta a los grandes escritores por los libros favoritos, que han leído como lectores, de grandes autores contemporáneos, la mayoría de los autores mencionan libros de colegas fallecidos hace cincuenta o doscientos años. Claro, como que está bien, pero, y digo que apelo a tu generosidad, porque querría pedirte una lista de dos o tres clásicos del futuro, de ficción o de no ficción, pero que se hayan producido desde el año ochenta del siglo veinte para acá, y de los que no tengas dudas de que vayan a sobrevivir cincuenta años o más a partir de ahora. Bueno, yo escogería en el género de la crónica El interior de Martín Caparrós, que es un libro maravilloso. Viva Martín. Es un recorrido por Argentina, saliendo de Buenos Aires toda Argentina, y es extraordinario. Opus Gelber de Leila Guerrero. No vale, no vale, no vale. No, no. Pero además lo he escrito, lo he escrito, entonces ahí está, ya, no, ya, ya ni modo, ¿no? Y por supuesto... No le van a pensar que hice esa pregunta para que me diera esa respuesta. No, bueno, ni modo, ya te metiste en camisa de once varas. Y luego un manual de supervivencia necesario de Jorge Ibargó en Goitia, Instrucciones para Vivir en México. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias por iluminarnos y divertirnos. ¡Bravo, Juan! ¡Bravo, Juan! ¡Bravo, Juan! ¡Bravo, Juan! Bueno, con esta lluvia de fondo termina el primer día del Festival Gabo aquí en Bogotá. Anímense a venir mañana, traigan su paraguas y acompáñense en esta celebración. Son todavía dos días más de charlas, exposiciones, talleres, conversaciones y sobre todo mucho encuentro entre los pasillos de este colegio para que nos encontremos y descifremos cómo es que estamos unidos en el continente. Así que este es el fin de la transmisión del día de hoy, pero quédense con nosotros para mañana. Mañana estaremos desde todas las pantallas del sistema de capital de comunicación pública transmitiendo el segundo día del Festival Gabo. El siguiente programa es apto.